¡Suscríbete al canal! Ni tal verdad, ni tal mentiras como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color Cariño, suelta tus penas, ciega diamante tu lágrima entre mis congelas Cariño, suelta tu piedra para volar como el sol santo en primavera Cariño, suelta tus penas, ciega diamante tu lágrima entre mis congelas Eso es canto colectivo, cantando vagualas y vidalas con todos los colegios de Tucumán, Lea Valladares y todas sus maestras. Vamos al canto colectivo nosotros también. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza del pueblo. Deja que todos los chiquititas hablen secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando explanta quiere ver, la misma estrella de aquel al atardecer. La salvó del picón, refugiándola al oscuro, en la gavión arrasadora de los surcos. Tocadito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Tocadito, yo soy tu momento, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Tocadito, yo soy tu momento, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Gracias. 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 Gracias.